Si se pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edad A veces te oyes que me necesitas Y alguna que otra vez me siento tuya Sé que no hay un corazón pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar Y échale el atardecer Es para ti chiquita Existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Este que implora hoy regreses a mí Que este que implora hoy regreses a mí Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Caminando al lado tuyo Ahora entiendo cuando todo me salía mal Muchas veces del amor hasta llegué a dudar Los besos de los besos de los besos Los besos que me dabas nunca fueron míos Despertaba en muchas camas pero tan vacío Preguntaba a Dios toda la noche ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Hasta que un día Él me respondió Con tu llegada Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón te cargaste en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y esto es para ti chiquita Con atardecer Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón te cargaste en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Caminando al lado tuyo Ahora entiendo cuando todo me salía mal Muchas veces del amor Muchas veces del amor hasta llegué a dudar Los besos que me dabas nunca fueron míos Despertaba en muchas camas pero tan vacío Preguntaba a Dios toda la noche ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Hasta que un día Él me respondió Con tu llegada Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón me tardaste en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y esto es para ti chiquita Con atardecer Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón me tardaste en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y aquí se termina todo lo bonito Que por ti sentía Mala suerte la mía O buena suerte No lo sé Sé que te escribes con él Y que hasta si han quedado de ver Que lo amas le dices también Sé que tú piensas Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño Y ya ves Te equivocas Yo no me hacía bien Y aquí se termina todo lo bonito Que por ti sentía Mala suerte la mía O buena suerte No lo sé Que hermosa manera de decirte Amo Eres mi vida entera Que talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que también De mis recuerdos Y él te las mando también Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño Pero el mundo es pequeño Y ya ves Te equivocas Yo no me hacía bien Y aquí se termina Todo lo bonito Que por ti sentía Mala suerte la mía O buena suerte No lo sé Que hermosa manera de decirte Amo Eres mi vida entera Que talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro Que también De mis fotos Y él te las mando también Mala suerte la mía O buena suerte No lo sé Mala suerte la mía O buena suerte No lo sé Señalan a las damas De la vieja cantina No sé por qué las juzgan Por qué las discriminan Que tire la primera piedra El que no haya pecado No tiraré la mía Mil veces lo he gozado Que soy libido Que soy libidinoso Que ya mi edad no es poca Que solo se me arriman Porque miran mi troca Chingo su madre el mundo Y bendita sea la troca Que vivan las mujeres Lo material no importa Por qué soy viejo La edad no es un problema Pa' ser feliz un rato En la casa hace tiempo Que se nos perdió el gato Un día salió a buscarlo Lo encontré y no está flaco Lo tiene bien mimado Y hasta repite plato Por qué soy viejo Dicen que no tengo vergüenza Si fuera un jovencito Dirían mala cabeza Si la mayor es ella Gritarán que tristeza Los perros siempre ladran Papá de las orejas Y hasta repite plato Y hasta repite plato Y hasta repite plato Sal都是 Gritarán queeline Plano Y hasta repite plato ¿Por qué duplic Pro 이� ¿Por qué ¿Por qué Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno, la vida que quiso darme Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo corta mis pasos, ¿para qué quiero más vida? Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió un mariachi, con todo el conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma El gusto se lleva adentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno, la vida que quiso darme Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo corta mis pasos, ¿para qué quiero más vida? Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió un mariachi, con todo el conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Vivan sus vidas en calma El gusto se lleva adentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Aprendí algo aquí en la tierra, y morirme no lo siento Aprendí algo aquí en la tierra, y morirme no lo siento Ya viene el amanecer Ya viene el amanecer, se mira raya del alba Un corrido quiero hacer, al gran Luperro Balzaba Se le concedió a la ley, lo que hace tiempo esperaba Setenta y ocho en octubre, dieciocho en la madrugada Le cayó la judicial, sin darle tiempo de nada Lo llevaron al penal, como una fiel enjaulada Tanto vagar por el mundo, por diferentes caminos De guerrero a Monterrey, y allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York, en un constante peligro Y de Chicago hasta Durango, mi compa Yuyito Duarte Puro atardecer viejo Música Tenías que llegar solito, como venado al aguaje Música A su cerralbo querido, llegaba de un largo viaje Música Si no hay forma de escaparse, hay que aguantarse el coraje Música Música Para llorar tus amores, mientras tu cumpla sentencia Música Pero hay otras cosas peores, no más la muerte es ausencia Música Adiós pueblito querido, me cerra algo nuevo lío Música Sueño confesar tus calles, porque ahora estoy en prisión Extraño a mis familiares, y todo lo que amo yo Música Música Amigo mío, cuando la vea, dígale que ya tengo ganas de verla Y que la extraño, que me hace daño no tenerla junto a mi Música Música Amigo mío, cuando la vea, dígale que ya tengo ganas de verla Música Y que la extraño, que me hace daño no tenerla junto a mi Música Que cada día que pasa, es como una apuñalada que se clava hasta el fondo de mi alma Que si no viene pronto, voy a volverme loco Que cada segundo que corre en el reloj, yo la recuerdo mal Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Que no me haga sufrir, que mi vida no es igual sin ella Música Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir, que no puedo vivir un día más Y así no logro tenerla cerca Música Y así es mi copa Kevin Y con fuerza mi H norteña Y nomás no me llora con palaco Música Que si no viene pronto, voy a volverme loco Que cada segundo que corre en el reloj, yo la recuerdo mal Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Que no me haga sufrir, que mi vida no es igual sin ella Música Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir, que no puedo vivir un día más Y así no logro tenerla cerca Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Música Que no me haga sufrir, que mi vida no es igual sin ella Música Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir, que no puedo vivir un día más Y así no logro tenerla cerca Música 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 Como pasó que no me avisó el destino Música Que nuestro amor ya se borró del libro Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien me iba a perder No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final Que otro camino quisiste tomar No sabía que ella estaba prohibida Música Que mi labio no te puede nombrar Que ya no eres mío De todos distintos Música Que perdí mi lugar Música Y con sentimiento Música 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 Como dejar el tiempo atrás sin rastro Música Como intentar de mi alma borrar el daño Música Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien me iba a perder Música No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final Que otro camino quisiste tomar Música Sabía que ella estaba prohibida Música Que mi labio no te puede nombrar Que ya no eres mío De todos distintos Música Que perdí mi lugar 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 Música Música La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo Recuerditos Para las parejas Que por ahí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se pueda esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Música Y de una medallita Con el signo de Libra Música Y yo queriendo que ella se fijara El único que sé Y si cualquiera Sin quererla Mira cuéntenle Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla Mire Música Y échale a atardecer Y hierro pa' Chicago Primazón Música Estoy arrepentido De haberla confundido Música 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 fault Música 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 Cuéntenle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura la medalla mire Mírame, dime que es verdad De que noche aquí a mi lado fuiste mía Que no fue un sueño mientras yo dormía Me lo puedo creer, entre tus brazos vuelvo a nacer Bésame, bésame otra vez Que no es normal en mi tanta poesía Pero ahora que te tengo aquí cerquita Has condenado este amor, has enseñado con tu calor Un amor original que no conocía Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre hacerte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina Del desierto tú no asiste mi aliviar Un sueño hermoso que algún día cobro vida Para jurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor Es mi corazón, es mi más corazón Y yo soy el original Chiquitita, chiquitita Y échale a atardecer Un amor original que no conocía Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre hacerte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición Un amor original que no conocía Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina Del desierto tú no asiste mi aliviar Soy mi hermoso que algún día cobro vida Para jurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor Es mi más corazón Ahora soy tan feliz de tenerte en mil brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Ya no duele el pasado, eres tú mi presente Caminando al lado tuyo Ahora entiendo cuando todo me salía mal Muchas veces del amor hasta llegué a dudar De los besos que me dabas nunca fueron míos Despertaba en muchas camas pero tan vacío Preguntaba a Dios toda la noche ¿En dónde estaba? Hasta que un día Él me respondió Con tu llegada Ahora soy tan feliz de tenerte en mil brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón Tardando en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y esto es para ti chiquita Con atardecer Ahora soy tan feliz de tenerte en mil brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón Tardando en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo ¡Suscríbete al canal! Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Y yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Allí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Y ya no gasten mis radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una vez nocturna Yo soy una vez nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Y ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuintas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uapal También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Y yo soy carasco efectivo Pronto le daré su pago Y ya no gasten mis radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una vez nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga Caerán muchos de allá arriba Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos Lo retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Babí, Corayhuepa, Aris Bellen Muc de Zuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar al mes Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente ¿Por qué? Porque con él lo arriesgaban Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que me diga doce cuartas De lágrimas pa' la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Los suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre Y aquel no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del Medio Oriente Voy mi hacienda a los japongos Contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta Por el que nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de Tierra Santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba vacas Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae trocas del año Ya lo ven con el signo de peso Persigue el gobierno Nacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que no corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas de Bajara La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Mírame 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 Dime que es verdad De que anoche que a mi lado Fuiste mía Que no fue un sueño Mientras yo dormía Me lo puedo creer Entre tus brazos vuelvo a nacer Bésame Bésame otra vez No es normal En mi tanta poesía Pero ahora que te tengo aquí cerquita Descondenado este amor Desenseñado con tu valor Con amor original que no conocía Que te sueña Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre serte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor Eres mi vida Eres mi bendición Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina Del desierto tú no haces que me alivia Un sueño hermoso que algún día Cobro vida Para encurar mi dolor Para entregarme de tu sabor Eso y más corazón Y yo soy el original Chiquitita Échale a tardecer Un amor original que no conocía Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre serte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor Eres mi vida Eres mi bendición Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina Un desierto tú no haces que me alivia Eres mi hermoso que algún día Cobro vida Para encurar mi dolor Para entregarme de tu sabor Eres mi corazón Es mi más corazón Es mi más corazón La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco de un madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras no la van Les dijo Ramiro, sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Ya hay la pato a la raza de la sierra, primo Que puro vino produce hogar Calibre dos veintitrés, que bonito jacareabas Se confundían los cajidos, con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra, esa balada grababa El caballo era un crullito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retinto lo salvó Adiós caballo retinto, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que hay en el cielo, sigas cerrando becerro A mi no estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui muy cariñoso y me porté bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón, te regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado lo debe de mostrarle todo a una mujer Y más que está ilusionado Y no se siente seguro de ganar o perder Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorarás Un osito dormilón, le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró Sin conocerla Hola de gatos rayados, ya me picaron la cresta El que se lleva se aguanta Graveselo en la cabeza Quiero que les quede claro Que aquí conmigo se sienta Se la pasaban tranquilos, sin preocuparse De nada, pues no tenían competencia Y si salía la bloqueaban Ahora andan desesperados Con la gente de Durango Bájenle ya mis gallinas Ya sobra de tantos huevos Porque haces lo que me sobra Y díganle a ese barbero Que no habrá tanto en los hijos Por tan poquito dinero Música Mieras agarras postizas Que viven de otro cerebro No quieran comerse al mundo No le hagan tanto de pedo Porque ya están en la mira Y la verdad soy muy perro Y échale a atardecer Juro pa' adelante Ahí la va con el compa Lechuga Música Les cuesta mucho trabajo Reconocer a su padre Ya se volteó la moneda Y eso es lo que más les arde Lo siento mucho, colegas Pero tendrán que aguantarse Música Las plazas yo las controlo Ya se los he demostrado En California y en Texas En Arizona y Chicago En Nueva York y Florida En México y todos lados Música El mundo da muchas vueltas Se los he dicho mil veces Como en los grandes países Hay cambios de presidente Así es igual en la mafia También hay cambios de jefes 27 de noviembre Lo tendremos muy presente Música Fue aprendido Darío Ibarra Por Adrián Lugo y su gente Música Lo agarraron prisionero Lo sentenciaron a muerte Música Como a las dos y las tres Terribles serán las horas Música Música Se oyen gritos de medos Y de una ametralladora Música Cuando Darío se rindió Por suplicas de granado Música Música Le pusieron las esposas Y a Parral fue trasladado Música Darío Ibarra Darío Ibarra Darío Ibarra Es callo fino Lo mostró en sus correrías Música Se peló de la prisión Llamadas Islas Marías Música Darío Ibarra Darío Ibarra Darío Ibarra Les decía En presencia de testigos Música Adiós mi esposa Y mis hijos Mis padres Y mis amigos Música Música Les he cantado El corrido Del valiente Darío Ibarra Música 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 Y con el tiempo He logrado Olvidarte Tu recuerdo Me hace falta En mi soledad En mi soledad En mi soledad He tratado De sacarte De mi mente Y ni el tiempo Me ha ayudado A olvidar A olvidar A olvidar Dime que no te olvidaste De todas las noches De tanta pasión Dime que nunca encontraste Lo que yo quedaba Con mucho calor Dime que no me olvidaste Que nunca lo hiciste Dime por favor Dime aunque sea una mentira Que cure una herida En mi corazón Por eso yo Quiero arrancarme Del corazón Tu amor Y ahí te va chiquitita Por lo atardecer Mi compa ¡Acaí! ¡Acaí! Música Dime que no te olvidaste Dime que nunca lo hiciste Dime que nunca lo hiciste Dime por favor Dime aunque sea una mentira Que cure una herida En mi corazón Por eso yo Quiero arrancarme Del corazón Tu amor Música 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 Te voy a ser sincero, ella es muy bonita Cualquiera su cuerpo lo mira y lo admira Y siendo más sincero quiso seducirme Pero hubo un problema, un hermoso problema y el problema es que existes Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que sea 100% bien Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu servidor No existe nadie más Y échale sentimiento mi compa Laco, puro enverdecer Y no más no me llore mi compa Omar Sánchez, homi Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que sea 100% bien Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu servidor No existe nadie más Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Música Sé que te escribes con él Y que hasta si han quedado de ver Que lo amas le dices también Música Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño y ya ves Te equivocas yo no nací ayer Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Música Qué hermosa manera de decirte amor Eres mi vida entera Qué talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro que también De mis fotos y él te las mando también Música Y échale a atardecer No le llores Música Música Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño y ya ves Te equivocas yo no nací ayer Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Música Qué hermosa manera de decirte amor Eres mi vida entera Qué talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro que también De mis fotos y él te las mando también Música 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 Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Música Música Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Música Música Me cansé de mirarte con otro De ser tu alcahuete y con eso me pagas Música No diremos que yo te llevaba Yo no soy tu ruta, ni jamás lo he sido Música Música Me aguantaba verte en brazos de otro Y es que desde niño siempre te he querido Música Yo no entiendo, no tienes sendero Andas el camino y no haces vereda Música Eres nave sin ruta y destino Y de lo pasado ya nada te queda Música Música Quieres ir y venir y encontrarme Del mismo tamaño que cuando te fuiste Música Música Si me ves arrastrando mis penas No culpes a nadie, tú así lo quisiste Música Música Yo no espero nada de esta estrella Eres intotable de mi prohibida Música Aunque pase mi vida llorando Voy a dedicarte parte de mi vida Música Música Y en el paro que me dio la ruta Y todo el camino ya se me hizo amargo Música Yo no entiendo, no tienes sendero Andas el camino y no haces vereda Música Eres nave sin ruta y destino Música Y de lo pasado ya nada te queda Música Música Quieres ir y venir y encontrarme Del mismo tamaño que cuando te fuiste Música Si me ves arrastrando mis penas No culpes a nadie, tú así lo quisiste Música Música Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia Música Música De los criaderos más finos De los muros y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta la Asia Música Música Desde que nació el fotillo Tenía un color muy bonito Música Música Eran tres aino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron hermosillo Música Música Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Música Ganó en babí, cora y huepa Arispe y en Montezuma Ala las almas ligero De los caballos de Ozuna Música Música Ganó por todo el país Y la unión americana Música Música Pa' regresar a Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él lo arriesgaban Música Música Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que media doce cuartas De lágrimas pa' la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Música Esa raza de Sonora Música Puro atardecer mi compa Que va pa' mi compa Oscar Por allá el liberal pelado Música Música Unas fiestas de diciembre Los suben a Zaguaripa Música Música Donde se encontró a su madre Y aquel no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Música Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Música Siempre tiraba a rajar El dueño del medio oriente Voy mi hacienda a los japomos Contra todo lo que tienes Música Música Jorge le aceptó la apuesta Por el que nunca se rajaba Música Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Música Música Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba vacas Música 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 Mírame Dime que es verdad De que noche que a mi lado fuiste mía Música Que no fue un sueño Mientras yo dormía Música Música Me lo puedo creer De tus brazos vuelvo a nacer Música 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 aquí cerquita, has condenado este amor, has enseñado con tu calor, un amor original que no conocía, que te soñaba en noche y de día, la necesidad de siempre hacerte mía, enamorarme cada día de tu sonrisa, eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición, un amor original que no es mentira, un manantial que nunca se termina, el desierto tú no haces que me alivia, un sueño hermoso que algún día cobro vida, para encurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor, es mi más corazón Un amor original que no conocía, que te soñaba en noche y de día, la necesidad de siempre hacerte mía, enamorarme cada día de tu sonrisa, eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición, un amor original que no es mentira, un manantial que nunca se termina, el desierto solo tú no haces que me aliviar, soy mi hermoso que algún día cobro vida, para encurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor, es mi más corazón Oh, oh, oh Te voy a ser sincero, ella es muy bonita Cualquiera su cuerpo lo mira y lo admira Y siendo más sincero, quiso seducirme Pero hubo un problema, un hermoso problema Y el problema es que existe Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos Y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que seas cien por ciento fiel Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu ser vivo No existe nadie más Y échale sentimiento mi compa Laco, puro aterdecer Y no mando me llore mi compa Omar Sánchez, homi Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos Y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que seas cien por ciento fiel Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu ser vivo No existe nadie más Amigos, amigas, amigas, amigas Amigo, estoy dolido Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui muy cariñoso y me porté bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado lo debe de mostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro de ganar o perder Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorarás Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Aurea Jango 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 No olvides suscribirte al canal. Uriah Chancur 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 ¿Por qué jungle?